Hola mis amores, como están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a mi canal, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse, darle click a esa campanita porque YouTube no les avisa si subimos videos nuevos y darles like a los videos chicos. Chicos, vayan a revisar los videos que ya tenemos en este canal, la verdad que son videos bastante bonitos, atractivos. Yo me dedico a hacer reseñas de maquillaje, de perfumes, a todo lo que yo encuentre pues le hacemos reseñas chicos. Y yo pruebo productos porque a mi me gusta, me gusta hacer este tipo de videos. Entre tantas cosas que hay para hacer pues yo me quedé haciendo reseñas porque es lo que a mi me gusta. Y lo que hago es chicas que hago primeras impresiones y todo eso, pero yo en mi Instagram también les voy actualizando de algo que a mi no me gustó. Y o como funciona. Este es mi canal de Beatriz Beauty, bienvenido a mi familia, únete, suscríbete. No cuesta nada chicas, así es de que vamos a empezar con este video. Yo no sé si van a chequear en esta parte de aquí, si lo capte la cámara porque no sé de qué otra forma yo poderles como mostrar esto. O sea, miren, miren esa parte de ahí, a mi no me gusta como se me... Esta es la Naked Kit de Urban Decay. Ok, saben, a mi me encanta esta paleta, chicas, con sus colores, son colores cáridos, colores bonitos. A mi me fascina esta paleta, me gusta mucho. Sí, yo creo que, yo creo que sí, que con esta me voy a estar maquillando ahorita. Voy a poner el color como, como color huesito. Voy a sellar el corrector, porque el día de hoy les quiero mostrar, chicas, que vamos a estar probando estas sombras que estuve yo comprando en la tienda de maquillaje. Es de la marca Colorina Make Asturio. Lo van a poder chequear en esta parte de acá. Espero que sí lo estén chequeando aquí. Y en la parte de atrás, dice que es un producto formulado y diseñado en Puerto Rico, Estados Unidos. Entonces, chicos, este es un producto que lo vamos a estar probando. Yo no tengo mucha experiencia con él. De hecho, esta marca es, creo que, la primera vez que la voy a probar. Yo no sé si he probado algo de Make Asturio, pero lo vamos a estar probando. Voy a notar esta chulada. O sea, miren qué cosa más espectacular. Este es un lip balm de la marca Italia Deluxe Makeup, que es una marca económica indie, dice que este es en el sabor caramel macchiato. No sé si ahí lo van a ver, sí. Bueno, les comento que se abre así de rosquita, o sea, es una cosa espectacular esto. Y miren, es así, todo guapo, todo bonito. Y yo me lo voy a estar poniendo ahorita en los labios para hidratarlos. Este producto, y no solo porque hidrata los labios, no solo por eso, sino que también por la creatividad. Pueden chequear. Es un vasito de frappuccino, súper rico. En la parte de aquí arriba se ve como que trae esos cuadritos, esos como bombones. Es un producto que a la vista llama muchísimo la atención. Me encantó. Me lo voy a poner aquí. Lo voy a estar colocando este color que está aquí. O a un buzón en Estados Unidos, que yo tengo un buzón. Entonces las mando ahí a esa dirección del buzón. Y ya luego con un courier o una encomienda que viaje de aquí para allá, que traiga productos de allá. Entonces ya ellos me lo traen a mí. Así es como yo hago, chicas. O si no, a veces me las mandan. Yo las compro, las mando a la casa de alguna amiga que yo tenga o conocida que esté allá. Y a ella pues me lo pone a correo y me lo manda y yo le pago el envío. Esta paleta solo ella me costó 50 dólares y con envío y todo, chicas, me salió casi en 115 dólares. Así es de que, imagínense, con 115 dólares que no podemos hacer. Por eso es de que yo casi no les muestro producto de alta gama. Esto ya es considerado producto de alta gama, chicas. Es Urban Decay. Y esto mismo lo podemos encontrar en paletas bien económicas. No necesariamente tiene que ser Urban Decay. Puede ser cualquier otra paleta. Así como esta, también tengo esta, la Natural Love de Too Faced. Pueden chequearla. Es bien bonita y todo lo que quieran, chicos. Pero no vale la pena gastar tanto, ¿sí? También cometí el gravísimo error de comprarme Borg on the Palette de Kylie Cosmetics. Oh, no. Créanme que después me arrepentí y dije yo, Beatriz, qué tonta eres. Qué tonta eres, mija. Cómo te pones a gastar así tu dinerito que tanto te cuesta ganar que... No, chicas, no, 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 no. Y menos en estos tiempos, mis amores, que tanto que cuesta ganarse el dinerito. Pero para decir, puchica, este, voy a invertir en esto, voy a invertir en otro. Es cierto, yo me dedico a hacer contenido, chicas. Pero yo hago contenido con lo que encuentre. Y trato de desenvolverme con lo que yo tengo. O sea, no necesariamente... Como una chica vino y me dijo todo, eh... Todo tu maquillaje es chafa como tú. O sea... O sea, detrás de una pantalla, detrás de un teclado, toditito el mundo habla y hace. Vemos en un país que cuesta tantísimo con el trabajo. Todo está por las nubes de costoso. O sea, yo trato... Miren, es... Miren, chicas. Eh... Esta base que les voy a mostrar. Estas dos bases que les voy a mostrar. Miren, tengo esta Color Fix de Essica. Cuesta 25, 30 dólares. Esta vale 20, 25 dólares. O sea... Chicas, yo siento que es hasta un producto costoso aquí en mi país. Porque... Eh... Está caro. O sea, eso... Yo, en Estados Unidos, Solo le pondría 5 dólares más y me compro una de Too Faced o de Fenty Beauty. Puede ser Rare Beauty. Puede ser Huda Beauty. O sea, todo eso, ¿saben? Porque allá son más económicas que acá. Entonces, todo ese producto... Eh... Eh... Pues allá es bien económico. Me refiero a económico, chicas. No es que en realidad lo sea. Pero a comparación, ¿cómo me cuesta a mí traer un producto de allá para acá? Yo lo siento bien económico. Siento que este video se va a hacer bien largo y YouTube no me deja subirlo. Ahí, tal vez. Ahí lo van a poder ver, ¿vea? Entonces, eso es lo que les comentaba. Miren, hoy voy a estar tomando, creo que este que está acá. Este es un color bien bonito, chicas. Acá, miren qué bonito. Todo de limpiar un poquito. Como pueden chequear, chicas. Aquí me estoy haciendo como un cut crease. Para ir difuminando poquito a poquito ese tono que pusimos. Ahora sí, mis chicas. Vamos a tomar lo que es esta sombra. Que es esta que les explico. Que es de Makeup Studio. Dice que trae 35 onzas. O sea, 10 gramos. Aquí lo van a chequear ustedes. Es espectacular. Es belleza. Por Dios. Santo. Pueden chequear esto. Espero que sí esté bueno, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer swatch. A este, 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 y este. Ay, quiero limpiar bien aquí para que se mire. Aquí lo van a poder chequear ustedes. A esta vez. Wow. Miren eso. Este. Hizo un swatch bárbaro. Wow. Miren este. Este está preciosísimo. Este sí me encantó. Con una brochita como esta, ¿ok? Porque quiero ver, a ver cómo se va poniendo. Wow. No. Así vamos hasta ahorita. Ya sé, se ve un desastre. Y esto. Pueden chequear cómo funcionó ese cuarteto de sombras. En el personal me gustó. Vamos a poner a prueba esto. ¿Ok? Y esto. Y esto también. Esto es nuevo. Le acabo de quitar yo como su sticker que trae. Pueden chequearlo ahí. Y esto lo vamos a ocupar como un delineador. ¿Sí, chica? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a abrir esto. Ustedes. Con eso es más que suficiente. Una gotita. Esta y esta. Voy a estarme haciendo como un pequeño delineado en esta parte de acá. Seca, chicas. Súper rápido. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Creen que se ve bien? ¿Creen que se ve mal? ¿Cómo ven ustedes que quedó esto? ¿Cómo ven ustedes que quedó esto? Pero esperen que limpiemos. ¿Qué perfeccionemos? Y esto se va a ver. Este es uno de los mejores productos que yo he probado. Y necesito muchos más. De lo buenísimos que son. Ese es un producto, chicas. Que sirve para hacer waterproofs. Cualquier producto que ustedes tengan. A la hora de estar editando es que yo me voy a dar cuenta como quedó este video, chicas. Y si quedó bien, pues lo vamos a dejar así. Y si no, pues nos lo voy a subir. Chicas, quiero comunicarles. Que este iluminador que tengo acá, que es de la marca J.H. Bella Cosmetics. Ese es el iluminador número 2 de la marca. Es de lo mejorcito que yo he probado en mi vida. ¿Ok? Ocupar el tono de la marca J.H. Bella Cosmetics. Comiendo el intento de la marca J.H. Bella Cosmetics. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo miran? ¿Pueden chequear? Ahí. ¿Cómo lo ven? A mí me encanta. Me encantó. Miren, pueden chequear ese ojo. Me gustó mucho. Pues, chicas, así quedó este maquillaje. Me he tardado una barbaridad haciendo este maquillaje. Y no sé por qué. Espero que ahí lo estén chequeando, chicas. Este. Es bien bonito el tono. Es súper chulo. A mí me gusta. Y bueno, mis amores. Así quedó este maquillaje. Oh, my goodness. Me gustó muchísimo. La verdad que es un maquillaje que yo nunca me lo haría así como para salir al día a día, chicas. O sea, es un maquillaje bastante... Es que está sencillo, pero lo que le da ese toque de así es el delineador que le pusimos acá. O como esa colita que le hicimos ahí. Ustedes, ¿qué opinan de este maquillaje? Se lo harían ustedes. Lo estuvimos haciendo, pues, con los productos que he ido comprando, chicas. ¡Wow! ¡Wow! Y se los recomiendo al 100%. Es una cosa espectacular. Los brillitos que estuvimos usando, pues, son de Usher's. La verdad que ese ya lo tenía yo desde hace un montón, chicas, en mi colección. Yo ya lo tenía desde hace muchísimo tiempo. Pero no había encontrado como la manera o algo con que utilizarlo. Y debido a que este producto que está acá hace que cualquier pigmento que tú utilices, cualquier sombra que quieras hacer líquida, te dure. Este es una cosa perfecta como para utilizar este tipo de cuestiones. Otra cosa que les quiero contar es de que esto vuelve las cositas waterproof, ¿ok? Es un producto buenísimo. Se los recomiendo al 100%. Es una cosa espectacular, chicas. Espectacular. No me quejo de eso. La paleta que estuvimos utilizando el día de hoy, pues, es esta Naked Heat de Urban Decay. Y, mis chicas, oh my god, oh my goodness, la estrella de este make-up, la estrella de este maquillaje, chicas. Sí. La estrella de este maquillaje es este cuarteto de sombras que... Esto sí, para que vean, a mí me ha dejado impactada. Lo quiero en todas las tonalidades porque creo que es un producto bastante bueno. Estamos hablando de Make-Up Studio. Es un producto mega espectacular. O sea, jamás me podría yo imaginar que esto, que esto que está acá pudiera pigmentar de la manera en que lo hizo con brocha. Porque con el dedo, mis amores, eso es otra cosa. Imagínense qué chulada, qué cosa más espectacular. Estoy encantadísima. Tiene una pigmentación muy bien. La verdad que me encantó. Me encantó muchísimo. Y ustedes lo van a poder ver reflejado en este make-up que me hice. La verdad, mis amores, que estoy muy contenta por esta compra porque solo costó un dólar. Es lo que les enseñé. El LipBank, pues es un producto para hidratar nuestros labios para cuando los tenemos así como con pellejitos y toda esa cosa. Buenísimo. Es un producto espectacular. Y qué les puedo decir del iluminador, del iluminador. Ya estuvimos hablando en un video anterior que si ya está arriba se los estaré poniendo por aquí o por aquí. La verdad que me encantó, chicas. Me encantó muchísimo. Yo creo que, pues es bonito probar productos que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir cómodas. Yo como les he hablado muchas veces que yo utilizo muchísimos productos súper mega económicos porque no le envidian nada a un producto de alta gama, ¿ok? Y también les quiero comentar que yo siempre que voy a la tiendita de maquillaje trato la manera de no comprar productos que son réplica. Siempre trato de comprar producto económico pero que sea marca indie, ¿ok? Una marca. La verdad que me encantó hacerles este video, mis chicas. Espero que también les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y TikTok. La verdad que les estaré dejando por aquí el enlace o los nombres a mis redes sociales para que vayan a seguirme por allá. En TikTok estamos haciendo cosas bien bonitas, chicos. Así es de que yo los veo prontito y nos vemos en un próximo video. Bye.